¡Hola amigos! Espero que estés bien, bienvenidas y bienvenidos a mi canal MinColorBoy. Mi nombre es Miguel y el día de hoy acompáñame a un recorrido por la tienda de Coppel. Yo estoy en el Coppel de Plaza Fiesta en Coautla, en el estado de Morelos. Y vamos a dar inicio a este recorrido con esta decoración que te comento que encontré muchísima decoración atemporal, muy bonita. Mira, esta es la colección así tipo mexicana que llegó para esta temporada. Por aquí ya sabes que te voy mostrando los precios. Encontré cosas navideñas, pero lo navideño te lo traigo para otro video ya que, bueno, pues esto primero que encontré pues sí fue muchísimo. Entonces primero me gustaría mostrarte esto. Por aquí vamos a dar inicio, como te comento, con esta colección que es la mexicana. Esta salió, siento que pensada para la temporada de septiembre. Mira nada más este nopalito, qué bonito está. Es una escultura, yo desde que lo vi en fotos me gustó muchísimo. Tiene el precio de 169 pesos y viene en este color verde. Es bastante brillante, como ya sabes la mayoría de las decoraciones de aquí de Coppel. Y como tú puedes ver en este video, hay muchísima decoración así súper pegadita. Entonces pues ahora sí que traté de enseñarte lo más que pude porque de verdad que es muchísimo. Por aquí mira este joyerito en forma de cactus, también fue de mis favoritos. Viene en este color verde con la base así en color blanco con dorado. Tiene el precio de 149 pesos y de verdad que me encantó. También por aquí está esta macetita. En este color así súper bonito verde bandera, se ve bastante bien. Tiene el precio de 159 pesos y hay muchas plantitas, hay esculturas, jarrones. Estos de por aquí son como unos tipo platitos o joyeritos. Bueno, por aquí te muestro esta que también fue de mis favoritas. Tiene el precio de 139 pesos y como te digo estos son unos tipo platitos. Pero vienen así muy bonitos y cada uno tiene un precio diferente me parece. Está en 169 pesos. Una disculpa pero los de abajo ya ni vi el precio. Pero mira pues ahí puedes encontrarlos. También aquí está este jarrón en color amarillo que es bastante grandecito. Tiene el precio de 229 pesos y me gustó muchísimo porque viene con todas esas flores por todo el borde. También mira pues estas decoraciones que bonitas están. Estas tipo granadas. También aquí este búho que está bien bonito. Tiene el precio de 249 pesos. Así con todas estas texturas bien mexicanas. También aquí está esta macetita que también me gustó muchísimo desde que la vi en fotografías. Tiene el precio de 179 pesos. Me gusta el diseño que tiene. Ya sabes que aquí en Coppel siempre nos traen decoración que ya está bastante en tendencia. Entonces es algo que se agradece muchísimo. Y este me parece que es el set de las tres tipo granaditas. Y yo digo que si son como unas granaditas. Están en 669 pesos. ¿Tú qué crees que sean? Yo digo que son unas tipo granadas. También aquí está este como quemador. Creo que sí se les dice como quemador o no sé muy bien. Pero viene en ese color amarillo. También ahí hay velas. Hay muchísimas velas y huelen delicioso. También aquí están unas que vienen en forma de frutitas que ahorita te muestro. Mira esta plantita también en este color verde así bastante mexicano. Esta tiene el precio de 143 algo así. Es que como que varias etiquetas vienen con los precios así cortados justo en el mero precio. Mira también otra de las que me gustó muchísimo fueron estas en forma de fruta. Y huelen delicioso. Esta viene en forma así de fresita. También aquí a un costado está esta macetita que viene ahí con su suculenta y viene con un pajarito. Esta viene en este color amarillo bastante vibrante. Más bien que esta colección viene con colores así muy brillantes, muy bonitos. También aquí está este tipo cajita o este joyero que pues lo puedes usar para guardar cosas, ocultarlas de la vista y no tener tanto ruido visual. Esas son bastante útiles para eso. También por ahí como puedes ver están este... Bueno esta es como una teterita igual este difusor o este candelabro. La verdad es que no sé muy bien cómo se les dice pero hay varios en esta temporada. También está este platito tipo joyero que es una florecita así en este color rojo bastante encendido. Había una en color amarillo que la vi pero hasta el final y me parece que ya no te la grabé. Pero hay una en tono amarillo que viene con una abejita súper bonita. También esta mira con este acabado así como con muchos mosaicos de diferentes tipos. También este platón de piña en color verde que es ideal para poner botanas, para poner alguna decoración, utilizarlo de centro de mesa. También este sí es súper mexicano y es este cactus que viene hasta con su gorrito. Está bien padre. Este tiene el precio de $169 pesos. Me hubiera gustado esta decoración así para decorar el... Para la temporada del 16 de septiembre creo que hubiera estado muy padre. Pero bueno pues ahí tú si a ti te gusta decorar este mes así bastante mexicano pues todavía tienes chance. Ahí está esta macetita en $119 pesos. También está la velita en forma de mandarina. Que pues huele a mandarina así súper rico. También hay ahí algunos contenedores. Esta macetita que bueno esta ya te la había mostrado. Y me gustó muchísimo y bueno ahí te la volví a mostrar. También ese cuadro vean qué padre está. Otra de las cosas que había visto fue este cactus. Bueno que ahorita te muestro. En color verde con blanco. Que viene así como su base en color blanco. También ahí está la vela en forma de sandía. Que huele también a sandía muy rico. Y mira este es el cactus que te digo. Que está también muy bonito bastante mexicano. Este tiene el precio de $219 pesos. Esta plantita también está muy padre. Tiene el precio de $179 pesos. Entonces ya sabes que Coppel nos trae muchas plantitas. Muchas macetitas. Muchas figuritas decorativas. O sea que hay gusto para todos. Y miren aquí pues una prueba de que hay decoración bastante vibrante. También otra de las decoraciones bastante vibrantes que vi fue esta piñita. Que es literal así una macetita en forma de piña. Tiene el precio de $169. Y su corona es así también como una plantita. Viene hasta con sus piedritas. También estas de por aquí me gustaron mucho. Estas me gustaron así como para la cocina. Esta viene así en forma de naranja. Ahí te mostré el precio. Traen estas plantitas así en color verde. O estos follajes. También está la sandía. En $139 pesos. Ambas tienen el mismo precio. Pero bueno cada una cuesta $139. Te digo esas me gustan así como para una ventana en una cocina. Creo que se verían súper bonitas. Ahora continuando. Ahora sí con más decoración súper atemporal. O para la temporada. Más bien para la temporada de otoño. Esto me gusta muchísimo porque son colores así muy cálidos. Está este en $119 pesos. Que es un candelabro. Que este es la versión chiquita. Pero más adelante encontré el más grande. Uno igualito pero muchísimo más grande. Y hasta me regresé a juntar este con el otro. Para que tuviera los tamaños. Pero ahorita más adelante claro que te lo muestro. Aquí está mira esta plantita así en forma. En textura de mármol. Que también está ahorita muchísimo en tendencia. Mira toda la decoración así en colores arena. Bastantes bonitos. Esta manzanita en $179 pesos. Que parece que viene con textura. También otra de las cosas que me agradó mucho. Fue esta macetita. Esta sí se me hace como que se ve bastante de muy buena calidad. Me gustó muchísimo la terminación así súper brillosita. En $179 pesos. Ahí por ahí igual hay algunos camellos. También este platón en forma de hoja. Aquí arribita mira nada más la belleza de este joyerito. Que desde que yo lo vi en la app me gustó muchísimo. Yo ya tenía tiempo que crees viendo toda esta decoración en la aplicación. Pero cuando venía a Coppel nunca encontré nada. Y ahora que vine pues no hombre. Me llevé la sorpresa de que llegó muchísimo. Y hasta más cosas de las que yo había visto en la aplicación me encontré. Por eso te grabé primero esta parte que es todo lo atemporal. O todo lo de la temporada de otoño, invierno más o menos. Y ya en otro video también te voy a traer después lo navideño. Porque también Coppel ya sabes que saca muchísimas cosas de navidad. Entonces sí encontré también bastantes cositas. También súper bonitas. Por ahí está ese elefante así como geométrico. Que también es una macetita. Mira la belleza de estos pajaritos. Se ven súper reales. Vienen con muchos detalles en color dorado. Estos de por aquí mira. Este no alcancé a ver el precio. Te digo que venían cortadas algunas etiquetas así por el mero precio. Esta velita huele muy rico. Y me gustó muchísimo el diseño del portabelas. Y aparte el color que te digo que son colores así tierra, ámbar, color beige, cafecito. Muchos colores muy bonitos que trae esta temporada. Este elefante ve también la textura que tiene. Súper brillante. En $449 pesos. Ahí me gustó también a un costado el pajarito. Que ve que chistoso se ve así con sus ojitos muy saltones. Pero viene con este color así como greish. Creo que sí se llama así ese tono greish. Que es una mezcla de el beige y el como gris. Entonces creo que así lo pusieron. También por aquí están estos portarretratos. Que también están llegando muchos portarretratos muy bonitos. Como este en color cafecito. O bueno en este como color ámbar. También esta plantita fue de mis favoritas. Bueno primero te muestro este letrerito. Que estos ya nos habían traído unos muy similares. Pero este sí es más grande. Y sí está también con las letras más grandes y más pesadas. Y pero bueno viene con la misma textura así de mármol en la base. También me gustó mucho esta planta. Que tiene el precio de $269. Me gustó mucho la base. La plantita fíjate que no es tanto de mi estilo. Pero igual siento que se ve muy bonita. También otra de las cosas que me gustó fue este conejito. Que parece así como hecho totalmente así con tierra. Mira qué bonito está. En $179. O como si estuviera oxidado. Da esa como ilusión. También aquí enfrente de este conejito. Está esta tipo manita. Que esta me gustó como para una repisa pequeñita. Por aquí te muestro el código. No vi bien si tenía el precio. Creo que sí mira. En $89 pesos es su precio de esta escultura de manita. También aquí a un costado. El cuadrito que te digo que me gustó. Viene con una mitad de arco iris. Un solecito también así bastante bojo o bohemio. Más bien que qué crees que esta decoración es bastante bojo. Así bastante bohemia igual. Mira nada más la belleza de este nuevo florero que nos trajo Coppel. Un florero bastante en tendencia. Tiene el precio de $159 pesos aquí en Coppel. Viene en este color así como oxidado. Bastante bonito. También otra de las macetitas que me gustó fue esta. Que esta de por aquí tiene el precio de $179 pesos. Mira este candelabro que belleza de color. Es bastante grande. No es pequeñito. Ahí creo que tiene el precio de $199 pesos. Viene con así la cita con muchas bolitas de madera. También mira la belleza de esta maceta. Que igual viene en este color como oxidado. En $219 pesos. Y qué crees que lo mejor es que me gustan muchísimo estos precios. Porque son cosas bastante grandes. Y que por ese precio de verdad que valen muchísimo la pena. Aquí mira te muestro también el cuadrito o marco o portarretratos que te digo. Que viene así como si fuera corchito. Pero es o como si fuera cuero. No sé qué tipo de textura sea. Tiene el precio de $59 me parece o $69. También están estos animalitos de cemento. Pero estos si no los pude levantar. Están súper pesados. Bueno la ranita si está bien pesada. La ardilla está igual bien bonita. Y todas esas figuritas tienen un estilo bastante rústico. También mira este jarrón en $119 pesos. Fue de mis favoritos. Hasta el color me gustó muchísimo. Mira este también este portarretrato. Está muy padre. Viene así como en este material natural. Así todo el borde. Y viene con la palabra home en la imagen. También está este joyero en color beige. Que viene con un sol en color dorado. Este no tenía el precio nada más el código. Pero mira cómo es por dentro. Igual estos son de los que nos sirven para ocultar. Yo creo que los controles remoto. No sé cualquier cosita que quieras ocultar. Y que puedas guardar en ella. Es bastante padre. Porque ya no haces ese ruido visual en tu decoración. Este portarretrato de aquí también. Mira qué bonito. Fue igual de mis favoritos. De verdad que ahora Coppel sí se lució muchísimo. Con estas decoraciones. Porque son decoraciones como te digo. Que están bastante en tendencia. En cualquier tienda de verdad que encuentras esto súper caro. Y aquí en Coppel me gusta que siempre siempre podemos encontrar la decoración. Que es bastante accesible a nuestros bolsillos. Recuerda que igual puedes pagar toda tu decoración con tu crédito Coppel. Para que vayas pagando así poco a poco. Ahora continuamos con la decoración en color dorado. Nada más que aquí esta luz que le ponen encima. Es así como que muy amarilla. Y aparte esta decoración es en tonos cálidos. Y todavía se hace más cálida. Mira por aquí esta mano. O esta escultura. También este me gustó. Es como un organizador para escritorio. En $129 pesos. Esto es como para poner plumas, lápices. O hasta puedes poner servilletas, tus cubiertos. Tiene muchos usos ese. También ahí puedes encontrar otra escultura de mano. Ya sabes que hay mucha decoración aquí en este tono dorado. Aquí este joyerito. Esta es una vela mira en forma de elefante. Pero está en este color dorado. El precio estaba bastante borroso. También ahí hay algunos perritos. Y esta es una macetita que viene con su base de madera. Esta tampoco le encontré el precio. Pero me gustó mucho la plantita. También el color dorado. Pero ya es muchísimo dorado para mí. Yo ya sabes que el color dorado lo doy en algunos toques en mi decoración. También por aquí está esta que me gustó. Pero honestamente ya la plantita no me gustó tanto. Porque pues ahorita ya para la temporada de otoño. Me gustan las plantitas en lo personal. Así como si fueran naturales a seca o no sé. Pero si a ti te gusta pues adelante. Mira este tipo rosal. Si se ve bastante natural. Se ve bastante real. La macetita viene en color negro. También este letrerito de hello me gustó. Y mira esta belleza de este reloj. Este si te comento que no aguanté y me lo traje. Tiene el precio de $219 pesos. Pero mira nada más que fantasía y que bonito está. También este de la... Mira hasta lo subí por acá para que lo vieras. Porque me gustó así como se ve en combinación. Y no es tan grande. Entonces es ideal para las decoraciones. También ahí puedes ver este jarroncito. Que ahora si te comento que es de la colección mexicana. Y tiene el precio de $419. Mira está enorme. Entonces de verdad que si tú buscas jarrones grandes. Y jarrones económicos. Este a ese precio de verdad que está increíble. También esta charola. Que es así como decorativa. Que viene con la base de espejo. Y tiene así formas irregulares. También esa la había visto ya en la aplicación. Y me parecía bastante bonita. Y ahora que la vi me encantó. Hay más elefantes. Hay muchos elefantes. Hay muchos caballos. Pajaritos. O sea no solamente tienes que decorar con calabazas. En otoño o en invierno. Sino que puedes darte así como que la libertad. De probar con más estilos. Yo en lo personal no decoro tanto. O sea si pongo calabazitas. Porque siento que dan el toque. Pero trato igual de poner colores más cálidos. En mi decoración. Mira este reloj en color negro. Que bonito está. Igual cuando lo vi en la aplicación. Me gustó. Nada más que yo pues no. Ya sabes que no tengo tantas decoraciones. En color negro. Sino que pues son detallitos. Los que se ven en ese tono. En mis decoraciones. Pero si a ti te gusta. El negro. Mira todo lo que está llegando. También ya sabes que puedes hacer tus pedidos en línea. Si es que no encuentras alguna de estas decoraciones en tu sucursal. Te invito a que descargues la aplicación de Coppel. Y bueno pues ahí tú ya puedas hacer tus pedidos. A partir de 500 pesos tienes el envío gratis. Y ya te he comentado que el envío o la paquetería de Coppel. En lo personal para mí es de los mejores. Ya que te llevan tus productos en la fecha que te dicen. Si alguno de tus productos llega mal. Te hacen el cambio. Y a los poquitos días te lo llevan de nuevo. De verdad que no se tardan para nada. También mira este marco en color negro. Con los bordes así en ese color cremita. Otra de las cosas que me gustó fueron estos candelabros en color negro. Vienen dos en la colección. Esta macetita en 129 pesos. Que viene con esas figuras de triángulos. Ahí puedes ver que hay elefantes. Algo que sí me gustaría es que tuvieran como que espacios o vitrinas un poquito más grandes. Para que la decoración no esté tan pegadita. Porque de verdad que no puedo luego sacar todo. A mí sí me da mucho miedo que se me vaya a caer algo. Que se vaya a quebrar el vidrio. De estos estantes. Y bueno pues ahí sí me voy a mega endeudar aquí con Coppel. Mira por aquí esta plantita. También me gustó la textura que tiene. Tiene el precio de 149 pesos. Nada más que esa no es tan grande. Ahí tú lo puedes ver que es como que de las más pequeñitas. También aquí está este candelabro. Aquí en la parte de abajo encontré este joyerito. Que viene con este efecto terrazo. O como granito. Uno de esos dos. Que viene con su tapa. Este igual ya sabes que todo aquí en Coppel es de cerámica. También ahí te muestro el precio. Espero se haya alcanzado a ver bien. Como te comento viene con su tapita. Estos igual son ideales para disminuir el ruido visual. Ahí está esta tipo tacita. Que viene con sus hojitas así de tipo mostera. También aquí otra de las novedades. Es este florero. O este jarroncito también muy en tendencia. Que viene en color negro. Este estante más bien que era como de decoraciones en color negro. Pero también mira ahora sí te muestro el más grande de estos portabelas. En 149 pesos. Y este fue el que yo me traje. Estaba indeciso entre si traerme el juego. Pero al final ya no. Nada más me decidí a traerme el más grande. Pero pues ya después a ver si me decido por el pequeñito igual. Me lo traigo. Creo que hacen bonito juego juntos. ¿Tú qué opinas? ¿Me traigo el otro o no me lo traigo? Mira también esta macetita. Qué bonita está. Viene así con sus orejitas. Esta es nada más así en color blanco. Así liso. Nada más como que el plus que trae son las orejitas. Que se ven muy bonitas. Tiene el precio de 179 pesos. También es bastante grandecito. No es pequeñita esta maceta. De novedades igual podemos encontrar. Más bien que ahora este video. Fue de puras novedades de decoración. Así me gusta. Cuando hay mucha decoración nueva. También mira este letrerito. Con la palabra hello. Que está en 179 pesos. Viene así la base. Como si fuera mármol. En color negro con blanco. Y la parte de arriba. En tono dorado. También ahí está el jarroncito de dona. Que también ya es muy típico de aquí de Coppel. Mira esta qué bonita. Está también en color negro. Con lunares. Así como en color blanquito. En 189 pesos. También otra de las macetitas. Que están muy bonitas. Son estas dos en color negro. Y este es un porta utensilios. Mira para la cocina. Si tú tus cosas de la cocina están en color negro. Creo que este es perfecto para ti. Y por sólo 219 pesos. Y está bastante grande. No es pequeño. También mira esta muñequita. Que no sé si recuerdas. Que el año pasado trajeron una en color blanco. De hecho todavía anda por algunas tiendas esa muñequita. Pero ahora llegó con este follaje en color verde. Y así como si estuviera hecha de arena. La textura es bastante padre. Y pues aquí te doy una vista en general. De estas decoraciones. Y como te comentaba. Ojalá en Coppel. Hicieran un poquito más grandes los estantes de decoración. Para que la decoración estuviera más distribuida. Y así podamos verla. Y apreciarla muchísimo mejor. Porque de verdad que tienen cosas hermosísimas. Cosas que a mí me encantan. Ya sabes que yo soy mega fan de Coppel. Y a mí me encanta todo lo que nos traen. Porque podemos aprovechar el dinero. Y traernos muchas cosas. También aquí está este letrerito de Ko-fi. Que este tiene el precio de 219 pesos. Me parece para la estación de café. También esta maceta. Que es así en este color rosa mexicano. Que la textura parece como si fuera papel picado. O no sé. Me da como que esa sensación muy mexicana. Y bueno amigos. Esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Si fue así te invito a que me regales un like. También te invito a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis. Y me ayudarías muchísimo. De igual manera si ya estás suscrito. Te invito a que actives la campanita de notificaciones. Para que así YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Te recuerdo que próximamente te voy a mostrar lo navideño. Nada más que esto si era bastante. Y se me hizo muy largo el video. Sígueme en mi cuenta de Instagram. Ya que por allá te subo contenido extra. También te invito a que me sigas en mi cuenta de TikTok. Y te esperamos en el grupo de Copelovers. Que aquí en la cajita de descripción. Te voy a dejar el link para que vayas a unirte. No olvides decir que vas de parte de aquí de mi canal. Para que así te puedan aceptar. Y este video se va a comentar con emojis en color amarillo. Así que deja muchos emojis en color amarillo. Y nos vemos en un próximo video. Las quiero y los quiero muchísimo. Cuídate mucho. Bye.